¡No veo! ¡Es aquí! ¡Colicianos que se queden en las instalaciones, que sepan que este es el calentario de Kane! ¡Los invito a quedarse el tiempo que necesiten para morir! ¡Lo que por cierto! ¡Esperado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Piloto, detecto fuerzas aliadas de la milicia en tu camino. Pueden necesitar apoyo. ¡Vamos! Capitán, veo algo moverse por las tuberías. ¡Estamos alerta! ¡Un piloto aliado! ¡Capitán, tenemos un piloto de la milicia! ¡No disparen! ¡Es del EER! ¡Miren su casco! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno ver a un piloto aliado, señor! ¡Están aplastando nuestro escuadrón! ¡Les vendría bien algo de ayuda! ¡Vamos! 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 Gracias.